muy buenas bienvenidos a esta guía actualizada para el parche 8.3 del caballero de la muerte escarcha el escarcha si bien es cierto en el comienzo de la expansión no andaba muy bien a decir verdad andaba bastante mal en este momento está muy a la par del profano en cuanto a rendimiento de modo que elegir si ir por uno o por otro es cuestión de gustos por allí el profano tiene un pelín más de daño en área y por eso es más usado en míticas y el escarcha es más unitarget por eso es más usado en bandas pero es apenas o sea es cuestión de gustos y bueno en esta guía vamos a ver las mejores estadísticas talentos la rotación todos los temas relacionados a la cerita que nos pueden ayudar para tener un mejor desempeño vamos a verlo bueno en cuanto a estadísticas como vimos en la guía pasada el escarcha se ve bastante beneficiado por la fuerza hay clases cuyo atributo principal no es el más importante o apenas les ayuda pero en el caso del escarcha la fuerza le sube el daño aún más que la versatilidad o la maestría por lo que siempre mantendremos una regla que será que nos vamos a equipar los ítems que tengan el ítem level más alto a partir de más 10 o más 15 de diferencia tenga la estadística que tenga ok dicho esto en cuanto a estadísticas secundarias a lo largo de la expansión las mejores estadísticas que podríamos tener para maximizar nuestro dps y mecánica eran la maestría y el crítico en el 8.3 siguen siéndolo pero con la diferencia que ya no están tan a la par sucede que con el 8.3 al ser el final los ítems nos dan un montón de estadísticas entonces ya al llegar al 35% de maestría que es mucho más fácil ahora empezará el rendimiento decreciente con lo que ya no será tan rentable seguir buscando maestría pasados el 35% entonces si tenemos equipo bajo porque recién empezamos con nuestro caballero de la muerte escarcha buscaremos crítico y maestría por igual pero una vez que tengamos equipo más alto y la maestría nos llegue al 35% le dejaremos allí y empezaremos a subir celeridad en su lugar el crítico pues el crítico sigue siendo nuestro mejor estad por la pasiva máquina de matar que nos permite tirar un asolar crítico cada vez que cualquier daño físico que hagamos sale crítico es una pasiva muy single target sí pero igual en míticas sirve mucho hay gente que va full maestría para hacer mucho daño en área en míticas aún saltándose el rendimiento decreciente pero yo creo que no vale la pena porque el daño sólo aumenta al inicio de los pools luego conforme más matando bichos baja un montón y en los jefes que son unitarget no sirve de mucho bueno ahora veamos lo que son los rasgos de acerita primero el mejor de todos ciudadela helada este rasgo nos da un bufo de fuerza cuando nuestro pilar de escarcha se agota es decir cada 45 segundos y si en lo que duró el pilar de escarcha metimos críticos con asolar o la guadaña se extiende la duración del bufo se puede stackear por tres y es altamente recomendable tener tres de estos frío latente lo que hace es que nuestro golpe de escarcha haga daño extra si tenemos al menos tres runas gastadas lo cual será bastante común que suceda vamos casi todo el tiempo vamos a tener tres runas gastadas así que esto es muy bueno aullido resonante este rasgo va a hacer que cada vez que tengas la helada blanca activa o sea cada vez que ganes una explosión aullante gratis al lanzar la explosión lanzarás no una sino dos explosiones haciendo muchísimo más daño en aoe se puede stackear por tres y en míticas con tres de estos rasgos se puede hacer muchísimo daño en los pasillos tempestad de hielo este es otro rasgo súper útil en aoe recomendadísimo para míticas también lo que hace es aumentar el daño de invierno sin remordimiento y además nos da una explosión aullante gratis en el caso de este solo se recomienda tener uno bueno ahora veremos el tema de los talentos en la línea de nivel 56 vamos a escoger el talento corazón frío en parches pasados los otros dos talentos serán opciones alternativas pero en el 8.3 corazón frío está ya muy por encima sucede que este talento nos permite tirar unas cadenas de hielo que meten un daño unitarget tremendo equivalente al daño de 4 o 5 a solar y al ser daño de escarcha se ve potenciado por las grandes cantidades de maestría que el equipo del 8.3 nos va a dar es sin duda la mejor opción línea de nivel 57 aquí los tres talentos son de generación de recursos los tres nos van a dar formas de ganar poder único o runas pero yo lo voy a plantear así si tienes aún poco equipo y por ende poco golpe crítico usaremos la atenuación rúnica que es un pasivo que te da el chance de generar tres puntos de poder único cada vez que pegas así de forma pasiva iremos ganando poder único y rellenando nuestra rotación ahora una vez ya tengas una buena cantidad de crítico de 35 a 40 por ciento hacia adelante usaremos eficiencia asesina que lo que hace es que cada vez que usamos el bono de máquina de matar haya un 50 por ciento de chance de ganar una runa gratis y créeme que a partir del 35 40 por ciento de crítico máquina de matar salta todo el rato todo el rato con lo que estaremos ganando runas gratis también todo el rato así de sencillo línea de nivel 58 esta es la línea scs y como siempre queda a libre elección pero lo que se suele llevar es el asfixiar porque es útil para estunear bichos tanto en míticas como a los ads en bandas línea de nivel 60 esta es una línea a oe los tres talentos potencian el daño en área por lo que aquí vamos a escoger entre dos talentos dependiendo del tipo de contenido que hagamos o dependiendo de lo que querramos hacer para bandas escogeremos pulso congelado porque bueno porque de los tres talentos de la fila es el que mayor dps unitarget nos dará sólo por eso no tiene más ciencia ahora para ser míticas llevaremos la guadaña de escarcha que por sólo una runa hará muchísimo daño en a oe y además les meterá a todos los objetivos el debut de cuchilla de hielo con lo que al lanzar la explosión aullante haremos también más daño claro al llegar a las peleas con los jefes de míticas ya no usaremos la guadaña sino únicamente el asolar línea de nivel 75 es la clásica línea de talentos de supervivencia que potencia movilidad que te da escudos y por ello también es a libre elección los tres son buenos en determinadas circunstancias o malos e innecesarios en otras entonces aquí debes escoger de acuerdo al contenido que hagas o a tu forma de jugar línea de nivel 90 esta es otra línea a oe y aquí es un poco difícil escoger en el sentido de que el mejor talento es tormenta inminente por muy poco pero es el mejor pero necesita un alto conocimiento de la rotación y además es muy condicionante si te fijas en jugadores tops del mundo que reidean hay muchos muchos que llevan la tormenta inminente pero claro ellos se conocen el teje y maneje a la perfección de las rotaciones por lo que si tú recién empiezas con el escarcha lo mejor es que lleves la furia de la vermis de escarcha que es un muy buen talento apenas un poquito por debajo de la tormenta y es un cd de tres minutos además es un potentísimo burst a oe es muy llevado a míticas por jugadores top también este talento yo te recomiendo llevarlo a él por el condicionante de la tormenta o sea básicamente la tormenta aumenta el daño y prolonga la duración de tu invierno sin remordimientos con cada runa que gastes durante ese hechizo con lo cual puedes creas condicionado ya que cada vez que tiras el invierno sin remordimientos deberías tener las seis runas sin usar y el invierno tiene sede de 20 segundos o sea tienes que volverte un loco matemático que tienes que tener todo 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 bajo control así que mejor no nos haremos bolas y usaremos la vermis línea de nivel 100 aquí hay dos opciones muy buenas uno es el aliento de sindragosa que ha sido el mejor talento a lo largo de toda la expansión pero últimamente le ha salido competencia no sé si se acuerdan que a mediados del parche 8.2.5 el talento setelo subrió un gran bufeo y pues con el equipo el 8.3 ha quedado increíble lo explico setelo lo que hace es que cada vez que metemos un crítico con asolar golpe de escarcha o la guadaña vamos a reducir tres segundos el cd del pilar de escarcha que es nuestro burst y como con el equipo del 8.3 tendremos mucho crítico y por el pasivo máquina de matar meteremos a solar crítico casi todo el rato pues este talento en este parche se vuelve una barbaridad claro si tienes buen equipo si tienes 40% de crítico hacia arriba es decir a más cantidad de crítico tengas setelo se hace mejor opción que el aliento que por supuesto sigue siendo una buenísima opción aún así si tienes mucho crítico incluso para muchos la mejor opción aún sigue siendo el aliento así que si tienes 40% de crítico o más yo te recomendaría que le eches un ojo al setelo a ver cómo te va pero por defecto escogeremos el aliento que es el mejor talento digamos de manera estándar de esta línea ok ahora veremos la rotación y primero veremos la rotación unitarget el caballero de la muerte escarcha tiene dos fuentes que alimentan los poderes y son las runas que tenemos 6 y el poder único las runas se gastan y con el tiempo van regresando o con algunos pasivos y talentos también podemos ganar runas y el poder único lo generamos usando runas pero también podemos ganarlo al usar por ejemplo el caparazón anti magia que es un defensivo si usas el caparazón y te hacen daño mágico generas poder único ok ahora la rotación o un único objetivo se basa en dos fases en la fase de el aliento de cindragosa y cuando no tenemos el aliento es decir cada dos minutos podremos usar el aliento y mientras no lo tengamos a mano haremos esta rotación en primer lugar utilizaremos pilar de escarcha que es un cd de 45 segundos que aumenta nuestra fuerza y como tiene un cd cortito lo usaremos todo el rato una vez con el pilar puesto empezaremos a pegar con cadenas de hielo con las 20 cargas del corazón frío recuerden que por este talento corazón frío las cadenas que normalmente no hacen daño van a pegar un montón luego tiraremos la furia de la vermis de escarcha que es el talento de la línea nivel 90 en cuarto lugar de prioridad tiraremos explosión aullante cuando podamos lanzarla gratis pasa que al usar a solar existe el chance de que podamos por un pasivo usar la explosión sin que nos cueste de runas y haciendo el triple de daño entonces cuando eso pase y sólo cuando eso pase cuando sea gratis utilizaremos la explosión aullante en quinto lugar utilizaremos el golpe de escarcha que es el hechizo en el que vamos a gastar nuestro poder único normalmente y cuando no tengamos cadenas ni la furia ni la explosión gratis ni poder único usaremos a solar y al ir usando a solar es que ganaremos poder único para el golpe y ganaremos explosiones gratuitas en sí a solar es uno de nuestros hechizos que más daño hace pero por ejemplo lo dejamos atrás en prioridad que el golpe de escarcha porque así le damos chance al golpe de escarcha de que nos dé máquina de matar y así los a solar sean críticos es una cuestión de mecánica ok esta es la rotación base pero dentro de ella existe la fase de el aliento de escarcha que es el talento de nivel 100 y es un cd de dos minutos ok entonces para empezar la fase del aliento siempre debemos tener a mano el potenciar arma de runas lo cual será fácil porque también tiene dos minutos de cd entonces ambas tienen dos minutos y también debemos tener el pilar de escarcha nunca debes usar el aliento si no tienes a mano estos dos cds porque sería perder dps si por error usaste alguno debes esperar a tenerlos una vez más a mano para la fase del aliento y otra cosa antes de usar sin dragosa debemos también dejar de pegar golpes de escarcha porque consumen poder único y ese poder único lo vamos a necesitar para el aliento ok entonces lo que vamos a hacer es tirar el potenciar armas de runa más el pilar más sin dragosa y entonces sin dragosa a la par de hacer daño irá consumiendo tu poder único entonces a partir de allí tu misión será generar poder único y lo vamos a hacer espameando a solar más la explosión aullante gratuita la explosión la lanzamos porque va a generar fiebre de escarcha que a su vez nos va a dar poder único y si en la línea nivel 100 en vez del talento aliento de sin dragosa estás probando el cetelo pues sólo usaremos la rotación convencional y los cds que nos guardamos en la rotación para el aliento de escarcha no nos lo vamos a guardar sino que los vamos a usar en medio de la rotación ok ahora la rotación aoe consiste en usar exactamente el mismo orden de los hechizos de unitarget con sólo dos cambios uno es que aquí incluiremos en la rotación invierno sin remordimientos cada vez que lo tengamos en cd y el otro cambio es que en vez de estar usando a solar utilizaremos la guadaña de escarcha que va a hacer daño en área la guadaña cuesta sólo una runa a diferencia de la solar que cuesta dos así que la vamos a poder estar tirando muchas veces seguidas bueno en cuanto a esencias la mejor esencia principal que podemos tener es la sangre del enemigo que cada un minuto y medio nos va a dar un buffo de aumento de crítico y de daño crítico es una esencia pvp así que tienes que hacer pvp por las buenas o por las malas ahora si el pvp no es lo tuyo y si tú no quieres hacer pvp puedes usar la resonancia del betamundo que se consigue en las expediciones incluso matemáticamente la resonancia del betamundo es mejor que la sangre del enemigo pero para que eso suceda para que sea mejor tiene que darse una condición y es que otros tres jugadores de tu grupo o banda deben tener también puesta la resonancia y como es algo que tal vez no podemos controlar nosotros no podemos controlar que los demás tengan esta misma esencia pues la sangre es considerada mejor luego como esencias menores recomendadas tenemos el recuerdo de sueños lúcidos que nos dé el chance de que se nos devuelvan las runas que vamos gastando y pues nada muy poco que decir no esto va a aumentar muchísimo más nuestros dps más runas más dps también tenemos el aliento del moribundo que es la nueva esencia del 8.3 y está haciendo muchísimo daño a la verdad además que nos va a dar 10 puntos de anticorrupción y finalmente otra muy buena esencia es el poder menor de la resonancia del betamundo que nos va a dar fuerza extra ahora si tú estás usando la resonancia del betamundo como esencia mayor como esencia menor tercera puedes utilizar el crisol de llamas finalmente con el parche 8.3 tenemos los ítems corruptos los cuales nos van a dar diversos beneficios y los mejores son estos en primer lugar severo lo que hace es aumentar entre un 2 y un 16 por ciento el valor de golpe crítico que recibimos de todas las fuentes o sea más golpe crítico y por mecánica pues este beneficio nos viene muy muy bien y luego tenemos como otros dos también muy buenos beneficios la herida sangrante y las estrellas del infinito que la verdad están haciendo mucho daño sobre todo en rangos altos y debemos buscar tenerlas claro siempre echándole un ojo al tema de la corrupción y bueno chicos esta fue la guía del caballero de la muerte escarcha 8.3 ya saben que si tienen cualquier duda o pregunta me la pueden dejar abajo en los comentarios si te fue útil esta guía no olvides darle clic por favor al botón de me gusta y si no están suscritos al canal pues les invito a que se suscriban nos vemos en una próxima guía hasta pronto